Esto es normal, esto yo lo hago a diario Desde chamaco, desde que viví en el barrio Innatural, sin yo usar un diccionario Sueno c***, aunque yo no me llamo el adió Improvisando con el beat, yo lo hago easy Aunque me tire rápido, yo le hago fatality Yo te lo dije, que no hay nadie contra mí Que pueda igualarse cuando yo le meto así Tengo las gafas negras y también la camisa Y yo sé que te gusta el flow cuando el chamaco improvisa El background es rojo, si yo a ti te cojo Te la tiro como es y no me enojo Lo cojo suave cuando agarro el mic en la tarima Mi hermano, tú sabes cómo el tipo la tira La monto fácil, como si fuera un juego de Tetris Yo le meto duro, ey, trátame a mí Oof, 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 oof